cómo hacer la celebración de pandilla en fc 24 si quieres hacer la celebración de pandilla en este vídeo te voy a explicar cómo la puedes hacer primero decirte como en todos los vídeos de celebraciones lo que vamos a hacer es marcar un gol para que veas la celebración y luego ya te explico los botones que tienes que pulsar para que hagas esa celebración vamos a marcar gol rápido ya que siempre lo pongo en fácil para no hacer muy largo el vídeo vale y ahora la celebración sería ésta quiero que la mire sería ésta para hacer esa celebración lo que tienes que hacer es mantener pulsado l2 y al joystick derecho le das dos veces hacia la derecha vale repito mantengo pulsado l2 y dos veces hacia la derecha al joystick derecho y así sería si quieres aprender más celebraciones o más regates que también tengo muchos vídeos de regate echar un vistazo al canal suscríbete y te veo en la siguiente hasta la próxima